Oración Espiritual Señor, tú mejor que nadie conoces mi vida, mis luchas y mis preocupaciones. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante y quita de mi vida todo lo que no me permite vivir en paz. Hoy dejaré todo en tus manos, porque sé que tú me llevarás a mis días felices. Señor, permite que controle mis pensamientos y comenzar cambios maravillosos en mi vida. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante y quita de mi vida todo lo que no me permite vivir en paz. Hoy dejaré todo en tus manos, porque sé que eres un Dios amoroso y compasivo. Amado Creador, vengo a ti en este día, porque tu presencia y consuelo me guían. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén. 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 Amén.